Mantener el compromiso con la calidad es una prioridad que el gobierno y el partido en Santiago de Cuba verifica en el curso de las Noches Santiagoeras. Las propuestas en esta velada son evaluadas sistemáticamente con el objetivo de perfeccionar la atención al cliente y asegurar la producción. Esto ha permitido el intercambio con los consumidores y responsables de la calidad con vistas a enmendar las deficiencias que disgustan a la población referentes fundamentalmente en torno a los altos precios, algo que sin dudas agradece el pueblo santiaguero. Arleti Sánchez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.